Hemos venido todos los días desde que empezó el temblor el martes. Vivimos en Cotitlán Iscali. Nos motivó el no estar sentado simplemente compartiendo imágenes. Nos dijimos vamos a juntar víveres y nos venimos del martes, miércoles y a partir del jueves a ayudar con mano. Eso sí, hemos aprendido bastante aquí de mucha gente, escuchas todo lo que dicen. Pues sí, la verdad es otra cosa estar aquí viéndolo a 5 metros, ahí o arriba de ahí, de los escombros, que escuchar nada más o verlo en la tele. Esa es otra cosa totalmente diferente y te cambia el panorama de lo que es la vida. Cualquier cosa aquí vale, así vengas y estés formado, ya estás dando de tu parte. No solo es el de, ah, lo veo en la tele, x, y, el chiste es moverse. Me enchina la piel el ver a tanto joven, el ver a tantas personas ayudando. Es increíble, de tantas clases sociales, económicas, razas, de todo tipo está aquí. Estábamos trabajando con estadounidenses, un chileno, o sea, es increíble la gente que está ayudando. En estos días nació un nuevo México y pues me gustaría que lo dejáramos vivir, ¿no? La generación que decían que no se movía o que era del yo, 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 ahorita está en el tú, tú, tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!